La Ribera Hotel se encuentra en Pereira y ofrece restaurante y alojamiento con conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, baño privado con artículos de aseo gratuitos, minibar, televisión por cable y desayuno diario. También cuentan con escritorio, caja fuerte y ropa de cama. La Ribera Hotel proporciona recepción 24 horas, terraza, bar, consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. El hotel se halla a 400 metros de la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, a 400 metros del Centro Cultural Luz y Tejada y a 400 metros de la Plaza Bolívar de Pereira. El aeropuerto de Santa Vida está a 35 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.